Música Abrimos otro de los programas de BC Play Aquí en las instalaciones del Hotel Mónaco Por supuesto agradecerle por la hospitalidad de siempre Bueno, aquí sentados con Fer al lado para que nos cuente un poquito Sobre cómo es la persona de él detrás del deportista ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Todo bien, hola, ¿qué tal? Bueno, a todos ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo, trabajando como siempre en el deporte que tanto amo Que es el MMA Artes Marciales Mixtas Hoy trabajando apurados porque ya estamos cerca de un nuevo evento El 14 de septiembre en Cosquín competimos Llevamos dos competidores, los dos, bueno, de darnos paz Alejandro Papalini, que es un peleador de kickboxing Y tú vas sabiendo que con la experiencia y la capacidad que tiene tu peleador Puedes llegar a casi estar ganada por más que no Este es un caso de una pelea del mismo nivel Que es lo que buscamos desde que estamos acá trabajando con los PAS Hace siete años Que las peleas que hagamos o los eventos donde competimos Sean de niveles como corresponde, ¿viste? A veces pasa que... Y pasa algunos eventos donde... Te piden un peleador con cinco peleas y llegás y el otro peleador tiene quince Entonces... A mí es algo que, bueno, no me gustó hacer nunca Claro, sí, sí Me gusta que tengamos el mismo nivel en el sentido de que vos sabés Qué clase de competidor tenés A qué nivel real está Así que, bueno, trabajando uno con eso Estamos trabajando ahí en el medalle En el rango que tiene que parar Venimos a ver un año pasado excelente Mucha victoria Ustedes como equipo, ¿no? Siempre uno se habla de forma individual Logramos eventos muy importantes donde... Logramos conseguir victoria en todos los eventos Y este año estamos por el mismo camino Y ahora, bueno, viene esta prueba de Cochín Donde uno se prepara Y estamos a dos semanas desde el momento donde viene la liga Empezamos Ya, sin duda, sin duda Más uno cuando yo soy competidor ya casi retirado Entonces una operación, si sale bien Quizás pueda volver a hacer un par de peleitas Pero si no, ya empezás a sentir esa adrenalina de que no peleás, vos peleás el otro Claro Y sentís esa energía de que tu compañero está ahí arriba luchando Dejando todo por su equipo y... Es muy bien, es emocionante Es una cosa Sí, claro, está bueno que digas esto Siendo que el OMA es algo que... Por lo menos como decías vos Bueno, hace cinco o diez años quizás A esta parte en que ha crecido muchísimo Que se han sumado, por supuesto, peleadores también Y que se lo ve quizás como algo individual, ¿no? Como quizás el boxeo está más difundido Que se sabe que bueno, que los gimnasos y demás Pero el OMA quizás vos ves adentro de la jaula A una persona A una persona y decís ya está O él y el entrenador nada más resulta Pero hay, hay muchísima gente Claro, o sea, la realidad del OMA En varios deportes de combate Es este... Por eso se llaman Team O sea, usamos palabras en inglés Porque queda lindo Pero, en realidad somos equipo, ¿no? Claro Para vos tener un competidor O un chico que lo hace por deporte O un chico que lo hace de manera recreativa Se nutre de su equipo Claro Desde el más avanzado al más principiante Desde su profe Somos todos, todos somos parte de la energía del grupo Y un competidor profesional sin equipo no tiene nada O sea, no puedo ser ni yo solo O sea, yo soy profe, instructor MMA de un equipo Al lado mío tengo pilares importantísimos Bueno, como el mismo Frank Hoy, donde estamos entrenando nosotros Está Ledito Laziar haciendo boxeo Es alguien que nos pueda ayudar a la parte de manos Tenemos muchos chicos que bueno, yo soy Aparte de ser profesor de MMA Yo soy, de kickboxing, soy segundo Dan Centrón Negro, segundo Dan Este, de kickboxing tengo varias peleas Siempre he ganado Entonces, digamos, la parte de golpes Sería como el más avanzado Después Frank mismo viene haciendo Jiu Jitsu Hace mucho tiempo Yo sé Un peleador de MMA necesita Más allá de la experiencia como pelea Desplazarse bien En la parte de manos En la parte de piernas En la parte de lucha Claro Ha venido a entrenar con nosotros Uno de los chicos de Martin Merlo Por ahí viene Entonces también tenemos alguien fuerte de judo Compañeros como Ramiro Cavallaro Que también vienen a participar del equipo Y ahí es cuando vos decís Bueno, lo más difícil en el MMA Es formar un gran equipo Claro Porque no es individual para nada Y el peleador sabe que sube Y tuvo a todos esos pilares Claro Que lo levantamos en ese punto En mi caso En mi carrera como competidor Yo vengo del combate De deporte de contacto pleno No vengo de ningún arte marcial Dice boxeo Dice kickboxing Son deporte de contacto pleno Claro Taekwondo Judo Karate Son artes marciales O sea, son deportes por puntuación Donde no hay contacto pleno Entonces cuando empecé a Mis primeras competencias Era difícil Era duro Pero a mi contacto pleno Era lo mio O sea, iba para ese lado Para el lado de la jaula Claro, claro Lo que no me llamaba Era el tema de la lucha Y todo eso Pero claro Cuando empecé a Yo soy vieja escuela Tengo 40 años Cuando nosotros competíamos Poníamos un VHS Mirábamos el video Y decíamos ¿Cómo se hace esto? Y nos juntábamos Un profesor de Jiu Jitsu Uno de Judo Uno de Kickboxing Algunos de Sipaki Taekwondo Y nos poníamos a competir A ver Que era lo que estaban haciendo Claro, claro Era muy nuevo para nosotros No lo entendíamos Pero lo hacíamos Lo que nos gustaba Yo tuve la suerte De que Francis Blesa González Que es nuestro metro Que vive en Estados Unidos Es un argentino Que se radicó en México Fue también un muro de Jiu Jitsu De Muay Thai De Kickbox En México Es argentino Que se casa con una chica Que es de Valirochi Yo haciendo MMA de Valirochi Un día llega Francis a Valirochi Y nos pide permiso Para entrenar con nosotros Y nos dijo No, no, no No sabes Y bueno, ese día Fue el primer seminario Que tuvimos nosotros Francis nos dio Un seminario de MMA Y ahí pudimos enganchar todo Entender todo De que no era boxeo Con patadas Y lucha Es un sistema de combate Por ejemplo Complicado Porque tenés muchas falencias Mi punto Cuando yo empecé a competir Era un competidor Que venía muy bien de pegar Porque llevaba 5 o 6 años Compitiendo arriba Y un año haciendo lucha Si el rival sabía eso En ese momento Iban a poner un rival Que sea buen luchador Llevarme al piso Para tratar de ganar Entonces Imagínate en esa época No había mucho internet Mucho Youtube Como hoy Hoy nosotros Fran pelea contra Contra un chico de Córdoba Y nosotros estamos hablando De ver todos los videos Donde es mejor Y que manera de encontrar Y lo mismo hacen ellos con Fran Hoy por hoy Ya es un deporte consolidado Y los chicos que entran a hacer MMA No entran a hacer Un boxeo con patadas y luchan Entran a hacer MMA O sea Es una disciplina Que Donde se golpea Se patea y se lucha Pero no va dividida Si, si, si Todo junto Claro Quizás en el inconsciente colectivo Estás tomado de otra forma Claro por eso El que no se metió en el deporte No se Yo imagino Bueno una persona de tu edad O quizás más grande Ve en televisión Que hoy gracias a Dios Ya también tenemos la televisación ¿No? Que eso le dio una hoja importante Que nos hagan una nota No me digan Son cosas que se suman Si, no hay duda Esto sin duda Que deriva de De la televisación ¿No? Lógicamente De estos eventos Y digo que bueno Que vos vengas Y cuentes en detalle Lo que es Porque Mami quiero hacer MMA Exactamente No, que es eso Que ves en la celeste Claro Pero hay todo un entrenamiento Hay todo un entrenamiento Super deportivo Y además La misma jaula No está puesta Por dos locos Que peleen dentro De un enjaulado Es para que cuando vos competís No te caigas Con las cuerdas Nos caíamos Afuera del ring Por eso se utilizó la malla La verdadera jaula Es una malla plástica ¿No? Imagínate Solo los argentinos Tengo jaulas Estamos todos con el hambre Nosotros Te caes y te pasas el rozo Para afuera y volvés a seguir peleando Una pelea mía Mar del Plata No me voy a olvidar nunca Pelé con Sebastián Thompson Voy a pelear a Mar del Plata A un evento relíneo En una discoteca Impresionante el lugar La jaula está en el piso Empieza la pelea Damos un par de golpes Lo llevo contra la jaula Y lo levanto Y dice Lo levanto para estrellarlo Y cuando lo levanto Lo sentí muy pesado Y volvés Pegué otro tirón Y por ahí escucho Después de pegar el segundo tirón Un golpe fuertísimo contra el piso Habíamos levantado la jaula O sea, él se agarró de la jaula Y yo la levanté Nooo Ya estaba pegada en el piso Son cosas de la primera época Hoy por hoy por suerte Está Hay federación Hay asociaciones Es muy importante Pues si alguien está mirando Le interesa el tema del MMA Es saber que va a ir Una academia Donde hay profesores reales De MMA Si? Es muy importante Hoy En mi caso Muchos de mis mismos alumnos Se han ido de mi academia Y ya han abierto A dar clase en otro lado Yo creo que O sea Yo primero hice MMA Hice kickboxing, boxeo Hice jiu jitsu Hice judo Empecé a competir Después de competir Muchos años Me animé a ser instructor Claro Ni siquiera hoy me considero Un maestro del MMA Estoy aprendiendo Con tantos años ya Hoy si puedo decir Que tengo una experiencia En una esquina O en un gimnasio Y Que alguien entrene con vos Dos años Y se ponga a dar clase Es algo muy peligroso Entonces la gente Tiene que saber si De buscar referencias Si vueltas referencias mías Fernando Aldao Van a encontrar Cosas en Youtube Hoy con internet Lo vimos con Matías Sosa Por ejemplo Van a encontrar referencias Por otro lado Agustín Murialdo Son competidores que vienen Hace mucho Y que realmente saben del tema Y pertenecemos a federaciones A asociaciones Y tenemos una camera Entonces si alguien quiere hacer MMA Primero que nada Es fijarse Hacer con un profe Y que realmente Sepa dictar la disciplina Porque si no Pasa eso Que haces boxeo con lucha Que no El boxeo es boxeo La lucha es lucha Si vemos una pelea Por ejemplo Nosotros dos Con un boxeador Y un luchador Yo voy a disfrutar Toda la pelea El boxeador solamente La parte de golpes Y el luchador Solamente la parte de lucha Claro, claro Entonces ahí es donde La visión del peleador O del competidor O el profe de MMA Es una visión más amplia Si, si, si Hay golpes que En boxeo son súper útiles Y combinaciones largas Como uno, dos, tres, cuatro, cinco Un paso por abajo Siete Es hermoso Pero en MMA Si vas a hacer todo eso Te agarran Te llevan al piso Y estás en una situación complicada Claro, claro Entonces por ahí Es una competencia Donde hay Menos golpes Más movilidad Más distancia Hoy por eso De lo que estamos hablando Es justamente Es una disciplina Y Lo que es para los chicos Yo no sé cómo compararlo Pero el tema del equipo Que vos comentabas Es súper importante Porque si Hay muchos chicos Yo veo a los chicos Pensé Los chicos que vienen por ahí Muy tímidos Muy chiquititos Que igual tienen el coraje Para empezar Si, si, si Y lo ves a los tres meses Que están sueltos Con unos gigantes Que le pegan en la cabeza Y se ríen Y se hace toda esa unión De distintas culturas Distinto También Es importante ¿No? Distintos niveles sociales Lamentablemente Hoy Siempre hubo separación social A mi me encanta eso De equipo Yo lo disfruto Porque veo Un chico de clase súper alta Con un chico de clase súper baja Con unos medios Todos estamos unidos En un solo En un solo sentido ¿Viste? Que es el deporte Y desde ahí es donde se genera El verdadero debate Para lo que llamamos El ideal de sociedad Bueno Exactamente Exactamente Uno Yo Siempre debato No discutir Siempre debato con personas Con amigos Con todo Y digo Chicos La separación social Está hecha en la sociedad Yo en un equipo Que puedo asegurar Tengo un alumno Que el otro día lo llamo Que no venía hace rato Y digo ¿Qué pasa bro? ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo? Porque ahí se lastima Viste uno no sabe Yo se me voy a estar encima Y dice No, nos fuimos con mi papá En el yate Vamos a estar dos meses En la zona del Taribe Ah bueno suerte Gracias hijo Genial Próximo avísame Que vamos todos Y buscando otro alumno No puedo comentar No, no tengo para pagar Y son súper amigos Y se ayudan entre sí Y quizás el chico Uno le da trabajo al otro Al otro ayuda Hace un tatuaje Si puedo empezar a saber Yo creo que es la parte Donde el deporte Es tan importante Para una sociedad Para un municipio Para una provincia ¿No? El deporte une El deporte Dignifica Siempre sabiendo entender Que el deporte Es competir sanamente ¿No? Nosotros tenemos Competidores La mayoría de mi equipo No compite Hay gente que lo hace Porque le gusta el deporte Por estética O porque le gusta hacer lo que hace No son competidores Pero ellos son el corazón De los competidores Si no fuese por ellos No podríamos competir Los competidores ¿Viste? Por ahí ver A un competidor Que tiene 15 peleas Que está por Llegar al número uno Del ranking argentino Pelear mano a mano Con otro que lo hace Solamente por el deporte Es increíble Es increíble Sí, sí, sí Y cómo se hermanan Cómo El viajar Nosotros vamos a competir En dos equipos La sensación que vamos Todos los que nos conocemos En el equipo Es la sensación Soportable Que nuestro compañero Más allá que Cidane pierde Que le vaya bien Que no se lastime Hay mucha emoción ¿Viste? Y después de ese evento Une Eso yo creo que Que las municipalidades Y bueno Mi país mismo Debería De darle más importancia A todos los deportes ¿No? Porque quizás Como otros dicen Rally 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 Para darle El fútbol La Argentina es fútbol Sí, sí, sí El fútbol Siendo una manera Que más allá de todo El fútbol es un deporte Donde si vos triunfás Realmente Sos una persona Que gana mucho dinero Y está todo armado Y estructurado De una forma Donde vos podés ir A probarte a distintos Clubes Y si Si vos llegas A tener unas buenas condiciones El club te lleva Te paga la estadía Bueno En los demás deportes No Tenemos campeones Olímpicos De judo Que tienen que hacer rifas Para ir a competir Nadadores Que no tienen un tipo Para nadar Y realmente Creo que es una falencia Nacional Y generacional En muchos años Argentina Creo que A mi no me gusta comparar Con otros países Nada de eso Viajado Pero el sentido De decir Por decirte algo Estados Unidos Desde la secundaria Los chicos hacen lucha Viste Porque el nombre de Estados Unidos Porque las películas que vemos nosotros La mayoría son de Estados Unidos Están esos chicos Con esas mallitas ¿Viste? Que luchan en un círculo Bueno Eso es gráfico Lucha americana O grecorromana Es buenísimo Para generar vínculo Para elevar egos Y lo mismo Natación Atletismo Nosotros Hemos visto Muchos chicos Que triunfan en MMA Hoy Quieren que viviera afuera O sea Se van a vivir a México Bueno Hoy ya es más difícil Que llegar a México Tienen que sacar un pasaje Pero hace un tiempo atrás Este Bueno Gente como Milano Sorghi Como Marcelo Rojo Hay muchos más No me tiene nada Yo son los de Córdoba Los remuelos de Córdoba Pero hay muchos más Mi hermano mismo Mi hermano tiene 44 peleas de MMA Y él trabaja todo el día Hace doble turno de una papilla Entrega a las 7 de la mañana A las 5 de la tarde Y a las 3 de la mañana El otro El resto del tiempo Tiene 4 peleas televisadas Es campeón argentino Un competidor ya consagrado Y él no puede descuidar su trabajo Porque no puede comer Entendés Si, si, si Lamentablemente llegamos a eso De que De que De que Que laburar Para poder vivir Y para poder Hacer el deporte En realidad Cuando el deporte Debería ser El que sea gratuito Para todos Claro Y representar Aparte de siempre entender Que uno representa Una ciudad Un grupo de gente Representamos Cada deportista en si No importa El tema de ganar o perder Sino El esfuerzo Y el sacrificio Que hace uno para llegar Conlleva que un montón de gente Vaya con esa energía Si vos no tenés ayuda Y todo se autogestionan También termina haciendo Distintos grupos Si Imaginate lo que sería No sé Por ejemplo El Político Carlos Paz Que no tenga que Que cada deportista Que se tenga que autogestionar Sino que sea Parte de una política municipal Donde todos los deportistas Destacados De la ciudad Tengan becas Hoy por ejemplo Por decirte algo Fran Alessandía va a competir Ganamos por tono Buscando esposos Siempre hay gente que ayuda Eso es Así es de todos lados Por suerte Pero Fran Bueno El trabaja soldando El trabaja todo el día Y bueno Entregamos Competimos Y no nos quejamos Pero A la hora de que vos decís Bueno ¿Cuánto me van a pagar Con la pelea? Por decir números Ponele que le pague 5 mil pesos Eso es lo que sale De la preparación física Y de los productos Una proteína Un almacenado Todo natural ¿No? Alimentarte sano Bueno Ese es el mayor problema Hoy O comer O lentes y fideos O Hoy un deportista Hoy un deportista Hoy un deportista del I Que no tenga ayuda De ninguna parte Digamos Como hace ¿No? Yo por ejemplo Tengo 5 hijos En total Somos una familia compuesta Con mi mujer Con sus nenes Los míos Los míos Y Si yo debería Realmente yo no entendía Que competir Música Muy fácil Porque tengo que Tengo que pensar la comida Y la comida Vos la tenés que pensar De una forma sana para vos Y distinta para los chicos Claro, claro Si vos haces un buen guiso Alcanza Si, 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 si Unos tallarines Pero eso es carbohidrato Puro para nosotros Eso es demasiado Para el deportista Claro O sea no No es lo que debería eso No, ¿entendés? Entonces Hay un montón de cosas Que imaginas que Oye Hasta que punto estamos Complicados Que Bueno eso lo que hablamos Hoy día con Fran Fran Yo siempre hablo de Fran Porque somos los dos Él es mi mano derecha Y realmente lo respeto Y lo quiero mucho Porque lo veo Como se sacrifican Porque El otro día Me decía Fer yo estaba Hace punto Lloraba la pieza Pensando que no me alcanza Para la final Y discutiendo Al mismo tiempo Nosotros la bolsa Con el organizador Que es una persona Que también le asume vento En un momento Super complicado Muy difícil Si él no haría vento Nosotros no tenemos Donde competir Y estar peleando Por mil pesos más Mil pesos menos A los dos De las dos partes No, no, no No es complicado Pero el organizador te dice No puedo poner Una entrada a este precio Y yo solo le digo Te das razón Fijate no Como Como perjudica A un deportista Que Él Con su sol Con el sol De competir Mete en la sangre Un montón de chicos Que entrenan con él Que está buenísimo Que el deporte es lindo Que mirá donde se puede llegar O mirá todo lo que puede hacer Y no estar por ahí No sé Todos los días tocando alcohol Todos los días en la calle Todos los días fumando No? No? Es súper importante Yo hablo siempre de mi deporte Pero Yo estoy convencido Porque tengo amigos Atletas Tengo amigos Buxeadores Tengo amigos Por el tema de viajar Viste? Por todos lados Por el tema del deporte Nadadores Sports del país Todos te dicen lo mismo Todos Todos ven como El deporte de alguna manera Los entamino en la vida A no pasarse con los accesos Sí, sí, sí Sin duda Y lamentablemente Todo termina centrándose En los pocos deportes O en pocas cosas De algunos pocos deportes Exactamente 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 Y realmente Yo creo igualmente Más allá de todo Que hoy Hoy los deportes Han acaparado muchos lugares En Sudamérica mismo Bueno En Brasil Hace muchos años Pero en Argentina Se han acaparado mucho Yo Doy clases en Carlos Paz Hace 6, 7 años ¿No? Y creo que conozco a todos Los jóvenes ¿No? En algún momento Me dieron a 3 clases Otro vino 6 meses Otro se fue Al gimnasio de Matías Otro de Matías Vino a mi gimnasio Y yo estoy trabajando De seguridad En un bar Viste? A la noche Porque me alcanzaba Y yo empecé a estar Checo Eh feca, profe Que tú entrenas más conmigo Pero los programas Hacían deportes O sea, fuimos El deporte de contacto Hay muchos chicos Que pasan conmigo Y está bueno Porque se dan cuenta Que no es un lugar De un día a golpearse Si, si, si De un día a aprender Una disciplina Que te ayuda Pero realmente No pasaba antes Antes éramos moquitos Claro, claro Antes éramos moquitos Y era una locura Si no voy a subir Más agua Si, bueno Hoy por suerte Hablamos de una Realidad diferente Una realidad muy diferente Así es Bueno Fer Para ir terminando Y sin dudas Que hay un millón De cosas más Para charlar Ya nos vamos a juntar De nuevo Pero ¿Cómo ves el deporte Carlos Paz hoy en general? Me decís Que conocís a mucha gente Lógicamente Yo creo Por parte de los deportistas Veo siempre Las mismas ganas La misma voluntad Algunas de esas son Por lo que te digo Todo Yo creo que Si algún deportista Hoy te dice Que está súper contento Y que está Flotando en el aire Es muy difícil Porque muchos de los productos Que consumimos O que nos ayudan a entrenar Todo No hay que comprarnos afuera O sea ya Por eso te digo todo Pero Pero Lo que es el apoyo De parte de De la MUNI Y sé que Hay varios deportistas Que reciben apoyo Lo que lo veo súper bien Del tiempo Que yo estoy en Carlos Paz También veo que Se han puesto Varios lugares Para entrenar La Pastanera Igual yo creo Que hace falta Más integración En general También veo Que Hay Hay una orientación Sobre Desde Desde el Estado Y Y desde Muchos lugares Hacia un solo sector ¿Entendés? En nuestro caso Hacemos MMA Y Prácticamente Todos los conocen años Hace 7 años Yo pegué por un título Sudamericano Contra un Brasileiro Chile Así Te puedo contar miles de cosas Estamos como No somos gente Que vive de otra forma privada El deporte Así Creo que esta es una etapa difícil Por muchos Por factores externos Al deporte ¿Entiendes? Por eso Lo que insisto Hoy Debería crear Un poquito más Imagínate Como hoy No ir a decir Mirá Necesitamos Que pongas más dinero En el deporte Es como Hasta que te da vergüenza Ir a decirle a alguien Ayudame Si, si Es una situación Que se vive Es una situación complicadísima Yo me acuerdo Yo en el 2002 Llegué a un día de Chile Me fui a Buenos Aires Porque pasé Con una situación similar Y nos desarrollamos De ahí hasta ahora Y ahora me siento En una situación similar Entonces, no sé Yo veo mucha Mucha desazón Por parte de ¿Qué hacen? ¿Qué va a pasar? ¿Viste? Muchos de nuestros peleadores En nuestro rubro El deporte De contacto Por ejemplo Ir a Tailandia Para un peleador El deporte del kickboxing Es como ir a la La casa madre ¿Viste? Y vivir allá Es súper barato Porque con un dólar Hacés un montón de cosas Pero llegar allá Se les hizo imposible Y así En muchos sentidos Yo creo que a muchos deportistas Están pasando lo mismo En Carlos Paz creo Sin ningún lugar a dudas Que hay deportistas De elite En casi todos los ámbitos Algo que La gente que no viajó mucho Que no conoce muchas provincias Pero se da cuenta Sí, sí, sí Es como que es un lugar concentrado Porque nosotros en MMA Hay dos equipos Yo soy formado Constituido Y también hay Dos o tres profesores más Dando clases muy buenas Como Martín Herbe O Urialdo O sea Estamos hablando de Y después vos miras Las peleas de Argentina Peleadores importantes De Argentina por fuera Y muchos salen De Carlos Paz De Córdoba mismo Y acá es como Que no se dan cuenta Que hay Grandes competidores Grandes deportistas Y es como que pasan ¿Viste? Sí, sí Es cambiar el chip Y notar Viste y pasa Y no existe Mira el futuro que tiene Paz O sea Otra provincia O sea Otro país Creo que nos falta No es culpa Municipal de turno No le echo la culpa A nadie No, no hay duda Yo creo que en el deporte En la Argentina En años y años Necesitamos Otra forma de encargarlo No, no hay duda No hay duda No hay duda No hay duda No hay duda